Mirá, era un edificio con un patrimonio histórico tremendo. Estaba abandonado en el medio del pueblo, era de una institución local. Pasaba todos los días al frente y me llamaba mucho la atención la parte de arquitectura, el art déco que tenía el lugar. Me llevó algo así más de un año desde que arrancamos la negociación hasta que se terminó, porque había muy buena disposición de la institución, pero bueno, eran muchos miembros, tenían que poner de acuerdo, hacer reuniones, pero lo pude adquirir por suerte y arranqué con la remodelación solamente de la fachada inicial, porque se estaba cayendo. La estación era del 1938 y funcionó normalmente hasta el 2010, que cierra sus puertas. Cuando arranqué con el proyecto me dijeron que estaba un poco loco, que por ahí la estructura se iba a caer, que no estaba bueno estar toqueteando eso. Después me dijeron que por ahí era un pueblo muy chico, por una dimensión semejante de bar, pero a veces el corazón tiene razones, que la razón me entiende y me dejé llevar por lo sentimental. Y empecé con el día de esta del bar, que nada, hoy le estamos llegando a la localidad y a muchas localidades vecinas que llegan y disfrutan de una noche increíble, pero en ese momento, siendo honesto, no pensé tanto en lo comercial. La restauración llevó dos años y medio. Tiene mucho trabajo incansable, de albañines, de plomero, de electricista, de carpintero, o sea, fue un trabajo incansable. Mirá, hoy la suma real no la tengo, porque lo fui haciendo muy, muy despacito, me llevo dos años y medio, como te digo. Tengo un amigo, que es mi socio hoy de la parte comercial, no del lugar, pero de la parte comercial, que me ayudó también con esto, que se copó con la idea, pero a ciencia cierta no hice los números en ese momento. Y que la gente te mande ese mensaje de cariño y de apoyo por lo que hiciste, hoy me hace poner los pies sobre la tierra y mencionar lo que se hizo y lo que logré, porque la verdad que estando todo el tiempo en la obra, a uno a veces le cuesta visualizar un montón de cosas. Y una es esa, valorar lo que se logró. Todo el tiempo agradecer que las cosas tarde o temprano llegan y que ojalá sirva de mensaje esto para que los que tienen un sueño o un deseo nunca lo pierdan de vista, que pueden demorar dos años más, tres, cuatro, diez, pero si se focalizan en eso, lo van a lograr. Nunca pierdan de vista los sueños.